en el mercadillo hoy he triunfado entre otras cosas he comprado esta navaja es una navaja marinera está en un estado bastante regular fijaros que tiene óxido del año que le pida pero bueno funciona y lo que vamos a hacer es primero quitarle el óxido vamos a acudir a uno de nuestros mejores aliados el vinagre de limpieza el del mercadona en este caso vamos a ver qué poquito he gastado y ahí se me va un tiempo ya ha pasado un día entero y Pues la verdad es que está en un estado bastante deplorable, no sé si apreciáis cómo está conmigo. Y ahora el filo está totalmente muy malo, y miren, el dos y dos ha hecho bastante efecto. Veamos, esto va a cortar, esto va a cortar, en su momento, esto va a cortar. Vamos a dejarlo ahí, un tropezito, que se seque. Y ahora lo que vamos a hacer, cogemos una piedrecita, esto es una piedra mala, es bastante barata, te basta muchísimo, el cálculo que esto será grano 200 y esto grano 400, y la vamos a hidratar primero, porque yo la estoy usando con agua. Las piedras o se usan con agua o se usan con aceite. Una vez que se usa con aceite, ya no se puede borrar el agua. Vale, la dejamos ahí, que se hidrate igual. Unos minutos, cinco minutos o por ahí. Vale, ya ha pasado, y ahora lo que vamos a hacer es afirar un poquito la navaja, pero afirar haciéndole el filo, fabricándole el filo. Un ángulo cierto. Limpia cristales, una lija finita. Ya esto está más o menos. No quiero quitarle mucho más, porque ya le comería mucho material y la dejaría demasiado fina. No interesa. Esto es una lija de un grano, que tiene que ser 800 o por ahí, de lo bastante que esté. No interesa. No interesa. No interesa. Cuero, esto es la parte de atrás de una correa, con pasta de asentar. Sin apretar mucho. Pues amigo mío, como dice Dan Marcaida, esta navaja corta. Orde. Ode. 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 Ode.